Venga pa' acá, va a bailar, pa' ti me puse atractivo Tú eres la única con la que me la vivo, me la vivo Yo sé que tú, que es que yo, esta noche te decantigo Quieres besitos debajo del ombligo, ey Me tienes mejor amigo y en Insta ni la sigo Me gusta tu piquete de Gucci y Valentino Me dice que no pares, por eso yo prosigo Si yo cayera preso, se agasta mi testigo No anotes mi número que ya tú lo tienes en tu cel Tú eres adictiva como una pergocese Todo que tú tienes no lo tiene otra mujer A mí me sobra todo lo que le falta a él